Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Hoy vamos a hablar del segundo ataque de las fuerzas de Zelensky a la planta nuclear de Saporoshí en Ucrania. Allí Rusia responsabiliza a Ucrania de un nuevo ataque contra la central nuclear y ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Hemos advertido a los colegas occidentales que si no razonaban con el régimen Kiev, las consecuencias se iban a dejar sentir mucho más allá de las fronteras de Ucrania y es lo que está pasando ahora mismo, lamentablemente. Los ataques criminales de Kiev a la infraestructura nuclear hace que el mundo esté al borde de la catástrofe nuclear. Rusia está acusando a Ucrania de llevar a una zona de catástrofe nuclear de continuar los ataques a la planta nuclear de Saporoshí. Kiev denuncia que Moscú pretende conectar la planta con Crimea, anexionada unilateralmente por Rusia en 2014. Pero en unas declaraciones que fomentan la ambigüedad, el presidente Zelensky ha dicho que esta guerra comenzó en Crimea y terminará en Crimea. El FBI irrumpe en Mar-a-Lago y allana la residencia del expresidente Donald Trump que ha dicho que hay una guerra frontal del Estado Profundo contra él. La hermana de Kim Jong-un advierte con eliminar a las autoridades surcoreanas. Les tengo otros detalles y el motivo de por qué ha lanzado esta advertencia. Y ante miles de oficiales sin mascarilla entregados a la causa, advierte de que habrá represalias mortales contra las autoridades del país vecino si continúan esos actos. Taiwán responde a China por contenido del libro blanco y sus conceptos frente a la retoma de Taiwán. Actualmente la amenaza militar china no ha disminuido. Me gustaría enfatizar nuevamente que si bien Taiwán no intensificará los conflictos ni provocará disputas, defenderemos con firmeza nuestra soberanía y seguridad nacional y defenderemos meticulosamente la democracia y la libertad. Estados Unidos está denunciando que aviones rusos al parecer volaron cerca de la frontera norteamericana según había punto propio. Y un revés para la Unión Europea y Occidente. Georgia no se unirá a la guerra con Occidente, lo que han ratificado en las últimas horas. Y les tenemos todos los detalles. Muchas gracias. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy. Salud especial para todos nuestros seguidores. En las últimas horas se conoce que Ucrania ha vuelto a contraatacar la central nuclear de Saporoshin en el este de Ucrania en la zona de Ergodán, controlado por los rusos. Es el segundo ataque con misiles y varios de ellos que han caído cerca de la planta, según lo que está informando el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde el Kremlin están asegurando que estos ataques pueden conducir a una catástrofe nuclear, incluso peor de la que se vivió desde Chernobyl. Hemos advertido a los colegas occidentales que si no razonaban con el régimen Kiev, las consecuencias se iban a dejar sentir mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Y es lo que está pasando ahora mismo, lamentablemente. Los ataques criminales de Kiev a la infraestructura nuclear hace que el mundo esté al borde de la catástrofe nuclear. El jefe de la cartera castellense de Rusia, el portavoz Igor Konachenkov, dijo que los sistemas de defensa de Rusia han podido repeler varios ataques con misiles desde puntos ucranianos que iban dirigidos a la central nuclear, incluyendo drones de ataque ucranianos. En las últimas horas, según la prensa occidental, Ucrania acusó a Rusia de bombardear la planta nuclear de Zaporilla el jueves, según lo que está diciendo Energoatom en una publicación en Telegram. La agencia nuclear también dijo el jueves que los niveles de radiación de la planta están dentro del rango normal, a pesar de los bombardeos en el sitio. En una declaración el miércoles, las naciones del G7 exigieron que Rusia devuelva el control de la planta de Zaporilla y otras instalaciones nucleares a Ucrania, en medio de la creciente preocupación de las organizaciones internacionales de que los combates cercanos podrían tener consecuencias catastróficas, incluidos el pronunciamiento que ha hecho el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pidió que cesen las hostilidades y los ataques inmediatamente en la zona, tanto a los agentes rusos como también a las tropas ucranianas. En las últimas horas, Corea del Norte, más exactamente, la hermana del dictador Kim Jong-un, es protagonista de muchos debates en redes sociales en las últimas horas por las palabras en tono amenazante que ha lanzado a Corea del Sur. Hay que ponerle cuidado a este tema de las dos Coreas porque ojalá no suceda, Dios nunca lo permita, pero puede pasar de la retórica a la acción y sería un nuevo frente de batalla. El contexto de lo que estamos contando es el siguiente. Tal parece, Corea del Norte y la número 2 al mando, Kim Jong-un, hermana de Kim Jong-un, señala a Corea del Sur acusándola de ser la que se ha encargado de propagar el brote de la enfermedad a su propio territorio. Estamos hablando de COVID. Según la funcionaria, habrían hecho a través de objetos que llegan a Corea del Norte. Algunos medios hablan de globos infectados para desbarajustar todo el plan de salud y afectar a mucha población del país. Los acusan de esparcir también folletos sobre Corea del Norte, según el medio KCNA, criticando al gobierno de la península norcoreana, al parecer, por cómo se maneja el programa nuclear del país. Bueno, hasta aquí las cosas están normales. Y es una acusación que tiene relevancia, pero en su defecto, la noticia es la respuesta que ha emitido desde el gabinete de Kim Jong-un. Estamos hablando de la hermana de Kim Jong-un, Kim Jong-un. Escuchen bien, porque este tipo de cosas que están denunciando ha desatado la furia de Kim Jong-un, que ha lanzado una amenaza bastante seria, delicada, al gobierno de Corea del Sur. Según la reseña de Hispan TV, dice que hubo una reunión del trabajo antiepidémico de emergencia. Kim Jong-un ha calificado estas actividades como un crimen de lesa humanidad. Y ojo al dato, ha alertado que si el enemigo persiste en actos tan peligrosos como fomentar la incursión de la cepa en territorio norcoreano, pues responderemos no solamente exterminando el virus, sino también a las autoridades de Corea del Sur. Está caliente esta información que estamos dándoles a conocer y que está desplegando medios eslavos. Kim Jong-un ha dicho y ha considerado que este es un hecho innegable, que una sola persona o un solo objeto afecte a tantas personas en un momento y que pueda provocar una grave crisis sanitaria. Por tanto, concluyó que no se debe de pasar por alto la afluencia ininterrumpida de basura de Corea del Sur. Ya hemos considerado varios planes de contraataque, dice Kim Jong-un, pero nuestra contramedida debe ser una represalia mortal, ha resaltado. Y ante miles de oficiales sin mascarilla entregados a la causa, advierte de que habrá represalias mortales contra las autoridades del país vecino si continúan esos actos. Sus declaraciones se producen luego de que el líder norcoreano Kim Jong-un declarara solemnemente la victoria de su país en la lucha contra la pandemia causante de muchas bajas y ordenó reducir las medidas preventivas a su población. Oído a esta noticia que tiene su origen en el país del norte y tiene que ver con la persecución o en su defecto, la guerra frontal que se han declarado el expresidente Trump con el demócrata Joe Biden, quien es el actual inquilino de la Casa Blanca. Es algo que no ha sucedido jamás en la historia política en el país del sueño americano. Según el expresidente Donald, esto se ha convertido en una cacería de brujas y algunos analistas expertos en Estados Unidos hablan que este tipo de acciones por parte del FBI respondería a acciones propagandísticas con el fin de levantar la imagen del mandatario que está por el suelo debido a todo lo que está sucediendo como resultado de las sanciones contra Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, la inflación que tiene azotada a Occidente y en las últimas horas. Se ha conocido que varias unidades del FBI irrumpieron para realizar un allanamiento que duró más de nueve horas en Mar-a-Lago, que es la casa actual, la residencia actual del mandatario número 45 de los Estados Unidos. Según los medios norteamericanos, al parecer se llevaron 15 cajas con información confidencial del expresidente o bueno, según el gobierno, información que era propiedad del gobierno y no fueron dejados en los archivos de la nación. Mientras simultáneamente el FBI, a la par que sucedía esto en Mar-a-Lago, lo inducían a Trump a entregar la declaración de sus impuestos pedida o solicitada por un juez de Nueva York. Expertos analizan lo que está pasando a nivel político en Estados Unidos y concluyen que esta acción de las autoridades demócratas puede obedecer a una estrategia política para dañarle el sueño a Donald Trump de volver a tener aspiraciones de lanzar su candidatura a las elecciones de presidencia en el 2024 por el Partido Republicano. Lo cierto es que hay revuelo político por lo sucedido con Donald Trump. Ha refutado esta acción y ha dicho que nunca se había visto este tipo de persecución para un expresidente de los Estados Unidos y denuncia que el FBI se llevó consigo también documentos de importancia de su hija Ivanka Trump en el allanamiento que hicieron en la Florida, en Mar-a-Lago. Al parecer la idea de que el expresidente vuelva a la Casa Blanca tiene mucho ruido en Estados Unidos y tiene volteando al actual gobierno para buscarle la caída al magnate en un país que está completamente polarizado y susceptible a todo lo que se presente en la vida cotidiana, a los sucesos de toda índole y más cuando se trata de quienes tienen que ver con el manejo del destino de la nación y en su defecto se pone muy tensa, delicada la situación, además de ser penosa a nivel internacional. El expresidente se pronunció en su red social y afirmó que este momento es uno de los más oscuros para la nación. Y aseveró que la incursión realizada por el FBI a su casa en Mar-a-Lago era, en otras palabras, una táctica del Estado profundo para sacarlo del camino o disuadirlo en su aspiración camino a postularse a la presidencia en el 2024. Y esta es una de las noticias que tiene bastante ruido en los medios norteamericanos en un momento en el que Donald Trump está con todo el poderío político republicano tratando por todos los medios de ganar las elecciones intermedias para Senado y Cámara para hacerse a las mayorías y tener allanado el camino para volver a la Casa Blanca. Y esto se vuelve un tremendo problema para el establecimiento y por eso buscan de cualquier forma y de cualquier cosa poder enlodarlo y sacarlo del camino. ¿Qué opinan ustedes de esta información que está caliente y muy delicada en Estados Unidos sobre todo en el área política? Los leemos. De otro lado, en las últimas horas, Taiwán ha rechazado el modelo de un país de dos sistemas propuesto por Pekín en un libro blanco publicado esta semana, según informó hace pocas horas en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la ISDRA. Solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro, dijo Yuan Hou, portavoz del ministerio, en una conferencia de prensa. China está utilizando la visita de Taipei de la representante de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, como excusa para crear una nueva normalidad para intimidar al pueblo de Taiwán, añadió Hou, el Consejo de Estado de China, publicó este miércoles un libro blanco titulado La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era, en el que reiteran las reivindicaciones de Pekín sobre la isla y la denuncia de los esfuerzos independentistas. En las últimas horas, según Avia.pro, aviones militares rusos se acercaron a las fronteras del espacio aéreo norteamericano. La información dice que el Comando de la Defensa Aeroespacial América del Norte en Norad, registró los hechos del acercamiento de aviones militares esclavos a los límites del espacio aéreo norteamericano. Las circunstancias aún no se han revelado de cómo sucedió, sin embargo, se observó que la aeronave se registró cerca del espacio aéreo de Alaska en los últimos días. El Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte en el comunicado dice, en dos ocasiones, en los últimos dos días, aviones de vigilancia rusos han sido detectados, rastreados e identificados en la región de Norad, cerca de Alaska, que ingresaron y operaron dentro de la zona de identificación de la defensa aérea de Alaska. Se desconoce qué tan cerca fue la aeronave a los límites del espacio aéreo de Estados Unidos. Tampoco hay información oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia de estos aviones militares rusos que hubiera estado volando sobre esta región. Se sabe que Estados Unidos aumentó significativamente el control del espacio aéreo en el contexto de graves desacuerdos de las relaciones con Rusia y China. Y mucha atención porque este es un revés para Biden, para la Unión Europea, para Occidente específicamente. Pues Georgia ha sido, digámoslo así, ensalzado para que se vaya en contra de Rusia y apoye las sanciones. Pero en las últimas horas, pues prácticamente dio un startazo y no va a acompañar las sanciones. Pues Georgia no se une a la guerra contra Rusia, ha dicho, según lo que está reseñando TASS, y le estará dándole bienvenida a los turistas eslavos, según lo que está diciendo el partido gobernante. Hemos hecho en repetidas declaraciones de que Georgia no está lanzando una guerra y no se une a una guerra y no habrá un segundo frente en Georgia. Georgia no se une a las sanciones, dijo el secretario general del gobernante sureño georgiano democrático de Georgia. El partido Kaka Kalatze destacó. Según la información de TASS, las autoridades georgiana no están buscando un frente contra Rusia. También le han dado la visita a los turistas rusos, en lo que han dicho en las últimas horas. El comunicado dice que de hecho, pues en varias ocasiones han dicho que no están en contra del gobierno de Vladimir Putin, que no habrá un segundo frente y que no se van a unir a las sanciones. Y también están comentando desde la alcaldía sobre la información que circuló en los internautas georgianos hace unos días desde que supuestamente vieron camiones camas rusos con matrícula rusas realizando trabajos de reparación en Bilici. Y esto, pues lo están desmintiendo, dijo el alcalde y agregó que en general no tiene nada en contra de los vehículos con matrículas rusas que circulaban en esta zona. Y por consiguiente, pues esto es un revés para el viejo Biden, que busca afanosamente cercar a muchos gobiernos que están al lado de Rusia para seguir implementando las sanciones y que hagan daño a la economía rusa. Pero que no le estoy lagrando, porque el mismo Vladimir Putin lo ha dicho en los últimos días, que la economía rusa, pues no ha surtido efecto el tema de las sanciones. Ahora, como ustedes saben, muchas naciones, por ejemplo, Polonia, Hungría, Checoldovaquia, incluso están en contra de algunos términos de las sanciones. Por ejemplo, lo que estaba proponiendo la Unión Europea de dejar solamente un 15% en la reducción del consumo de gas por el tema de las sanciones hacia Rusia. Y esto, pues ha desatado una serie de críticas, una serie de acciones en donde, pues prácticamente ellos están pensando, nosotros no podemos tirarnos al barranco así como nos quieren llevar. Y primero está el pueblo. Están despertando. Uno de los primeros que lo hizo, pues fue Hungría, Víctor Órben, que se ha alzado en contra de las acciones que está tomando Occidente y la Unión Europea en contra de Rusia. Y ahora con esto, pues Georgia también está levantando la voz en contra de las sanciones que no solamente está afectando a Rusia, entre comillas, sino que esto está afectando a todo el continente europeo y de paso a todo el mundo. Porque los de a pie somos los que estamos en estos momentos afectados por los precios tan altos en la canasta familiar, en los servicios públicos, que no solamente es en Europa, es en todo el mundo que el tema de las sanciones viene afectando las economías de los otros países y la inflación es la que está poniendo a pagar duro. En pocas palabras, a pagar los platos rotos, a pagar a los consumidores de a pie. Y este tema, pues si no se trata de solucionar a mediano, corto y largo plazo, va a ser un problema gravísimo y se avecina un tema de hambruna total. Porque si no hay dinero para pagar, si la inflación en estos momentos acaba con lo poco o mucho de las economías de los hogares. Imagínense ustedes en un determinado largo tiempo donde esto continúe así y no se le busque una solución. La solución está acabar con la guerra Ucrania-Rusia y que los gobiernos prácticamente se sienten a negociar y de una vez por todas a mirar el tema de cómo solucionar el tema de la crisis económica que viene en todo el mundo afectando los bolsillos de los ciudadanos. Les dejamos hasta aquí nuestro video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Los invitamos a que nos acompañen con la manito arriba, a que nos dejen su comentario, una cajita de respuestas y que se suscriba al canal activando la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.